Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida en este nuevo vídeo de Colombianitos. Soy Donifan y hoy tengo la oportunidad y la suerte de descubrir la ranchería Poromá. Es una ranchería wayú, muy cerca de Río Hacha. Estamos como a 15-20 minutos de Río Hacha en Caro. Y toca saber que eso es un emprendimiento muy nuevo, muy joven. Estoy pasando, digamos, mi tarde con unos jóvenes wayú que me van enseñando muchas cosas sobre su cultura, sus divinidades. Me enseñaron plantas medicinales y me explicaron cómo las usan para, por ejemplo, calmar la gripa, la tos y un montón de enfermedades. También me enseñaron cómo armar, me hicieron armar como una muñeca, un muñequín con lodo, con tierra, que representa para ellos alguna divinidad. Y ahorita me van a enseñar algo que yo estoy seguro me va a encantar. Me van a mostrar cómo crear, cómo procesar un alcohol típico, un alcohol wayú que se llama el Chirinchi. Entonces les voy a dejar unas imágenes de eso. Me parece que realmente es un paseo, es una actividad muy interesante. Aquí son muy buenas ondas, son muy acorredores. Yo la pasé súper bien aquí. Entonces les voy a dejar el contacto y todos los datos de tarifas, logística, cómo llegar hasta aquí, dónde hospedarse, en comentarios debajo de este video. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, me las pueden mandar comentando este video. También voy a dejar un artículo por el blog colombianito.fr. Y cualquier cosa me avisan realmente. Yo les recomiendo este pueblo, esta ranchería que se llama... ¿Cómo se llama otra vez la ranchería? Por Urbana. Por Urbana. Entonces les digo hasta pronto y nos vemos para más aventuras con colombianito. Hasta pronto. Había otra cabalia. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.